Esta vez no hay que recordar desde aquí Como se ha seguido ha dicho el señor Fuseski ha dicho que realmente llegué a la compañía y que fue a la próxima de la en la jornada de Máscoles de Máscoles ¿Qué es lo que ha ido? No tengo ni de acuerdo es que no he visto más de... Hay un momento en el que al personalista aquí en Uribe le dice, quiere conocer el mundo real de verdad o este mundo no se puede conocer que ya rompes el mundo de verdad y no el mundo otra vez quedaste en este mundo teorías falsas ¿Tú que...? ¿Quieres quedarte en este mundo? Sí Yo lo arrojo Si hay No sé, no sé, no sé No sé, no sé No sé, no sé No sé, no sé ¿Y que ellos también quieren conocer la realidad? ¿Tú? Sí, sí, yo puedo de la realidad No sé, no sé No sé, no sé No sé, no sé Si hay una beca ¿Qué es la que? Me di una beca Es como si...